Este flow está GOLDO, GOLDO, GOLDO Choncho como sumo, guacha como las pongo Vine a caer GOLDO, GOLDO, GOLDO 3XL el más gorila del Congo Este flow está GOLDO, GOLDO, GOLDO Choncho como sumo, guacha como las pongo Todos aman al GOLDO, GOLDO, GOLDO 3XL el más gorila del Congo Ya, ya, Lesslie trae las pelotas y la mente no empata No han logrado nada y dicen que estoy empata Ustedes no valen verga, que chinga, que lata Y yo sigo ganando con mi rima barata GOLDO, yo me hago el soldo Ahora ansia la verga que me hacen estorbo No estampo botellas, no queda un sorbo A toda la gente ya la traigo con morbo Zumba, mi música zumba Peso como el pumba, real hasta la tumba A oro, a mi no me alumbra, pa mi no retumba Lo mío lo derrumba Borracho, armao, pa los Call of Duty Con los ojos caídos, quemando mi otro looky Ando de parranda, ya me puse shuki Ya sabes que tranza, ¿por qué? Este flow está GOLDO, 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 concho como sumo, guachas como las pongo Vine a caer GOLDO, 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 3XL el más gorila del Congo Este flow está GOLDO, 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 concho como sumo, guachas como las pongo Todos aman al GOLDO, 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 3XL el más gorila del Congo Ya llegó el flow, mamalón, que pesa Bro, entiéndelo, que pa mi no son pieza Una high life y humo en la cabeza Pongan atención que ahí les va la gruesa Ya empieza, ya empieza Ya sabe cuál es mi empresa Pura alzada fan, perros con destreza Reza, bájale un poco a tu grandeza Que ando con un punch que te despescuesa bien rápido Lo dejo pálido en mi barrio cálido Eso bien sabido Yo hago bien típico y anda con pánico Hoy cayó el hocico, siempre lunático Ey, qué peto güey, siempre con la clica No es mi intención si el culo les pica Dupla perfecto, otro hit fabrica Yo ando en acción, tú no más platicas El flow está GOLDO, GOLDO, GOLDO CHONCHO COMO SUMO GUACHA COMO LAS PONGO Vine a caer GOLDO, GOLDO, GOLDO 3XL, el más gorila del Congo Este flow está GOLDO, GOLDO, GOLDO CHONCHO COMO SUMO GUACHA COMO LAS PONGO Todos aman al GOLDO, GOLDO, GOLDO 3XL, el más gorila del Congo Ey, 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 ey Oye, Tony Pásame otra bruja Sammy El celebri, papá La chismasiva está en la casa, cabrones CFP clica Hágase La que rifa Ya cayó la verga loco no 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 Gracias.